Música Estamos escuchados de parte de la tele Ya va a tiempo, ahora de que los peques los vayamos a la cama ¡Ale! Vamos a la cama que hay que descansar Para que mañana podamos madrugar Música Vamos a la cama que hay que descansar Para que mañana podamos madrugar Música